Listo, tenemos entonces la canción Fiesta Caliente y vamos al botón de Part View que es donde está la consola Listo, entonces lo oprimimos una vez, nos muestra esta pantalla, lo oprimimos de nuevo dos veces, serían una, ahora dos veces Aquí entra a la consola, entonces nos muestra la parte 1 con el sonido que se está utilizando, o sea en esa parte se está utilizando el piano Yo reemplace el anterior por el 25 que se llama JD800 Piano, listo, ahora con el cursor vamos a pasar a la siguiente Esta es la parte del bajo, entonces el número de este bajo es 0225 Bien, ahora este es un sonido de synth, es el número 1055, este piano cuenta con 1500 sonidos Entonces tendrías que mirar entre todos los sonidos cual es el que más le gusta, del gusto de cada quien Bien, los Brax, entonces el Brax lo consigue en el 1027 Las trompetas que me gustan a mi para la parte de merengues son la 1284 Se llama Mariachi Trompetas, es una buena trompeta, suena muy bonito Bien, el trombón me gusta el 1020, ese es uno de los sonidos que más me gusta Ahora en la segunda parte está el saxofón, está en el 1037, la batería estándar está en el 1157 y el saxofón tenor está en el 1038 Así sucesivamente va reemplazando los sonidos Ahora en el segundo está expresión, el primero está tono, el segundo está expresión Expresión es una herramienta como para subir y bajar el volumen Entonces aquí está más, eso quiere decir que está subiendo el volumen Cuando es menos estoy bajando el volumen Esto lo puede bajar y subir con la perilla La perilla puede dar más volumen o bajarle Estando en esta sección Pan-Pon es para darle volumen a un lado, a un izquierdo, a un derecho Es la reverb de coros Acá puede mutar una pista O puede también seleccionar acá para solamente escuchar una sola pista Vamos a escuchar el piano El bajo La batería Ahora quitamos este solo y vamos a escuchar toda la orquestación completa Vuelvemos a escuchar Ya están los cambios hechos Entonces ahora falta grabar estos cambios Entonces nos vamos al botón write Este, grabar Seleccionamos que vamos a grabar en song En performance es para los registros de memoria Song Entonces esta es la que vamos a seleccionar Entonces enter Muy bien Aquí aparece el título Entonces podemos darle otro nombre Vamos a borrar con el 1 Bien Con el 1 borramos Y vamos a darle una variación Vamos a colocarle 0,1 0,1 Con el dial Le damos 0,1 Listo Ahora vamos a darle enter Volvemos a dar enter Volvemos a dar enter para ejecutar Y listo Ya tenemos entonces el MIDI editado con los sonidos de Roland Este es el MIDI normal como se escucha sin edición Ahora vamos a escuchar el MIDI Ya editado con los sonidos de Roland Vamos a ver Aquí puedes adelantar los compases Listo, puedes darle esta micrófono O puedes reiniciarlo al principio de la canción Listo, estos son los pasos para editar un MIDI y editarlos a los sonidos de Roland